Hola a todas y a todos. Nos encontramos ya en una fase de término, de cierre de los contenidos, de los objetivos que estamos desarrollando en esta experiencia académica de la Universidad Abierta de Recoleta, llamada Niñez y Adolescencia en la Nueva Constitución. Así que nos preparamos, nos sentamos cómodamente y recibimos, como siempre, con mucho agrado a nuestro académico Camilo Morales, quien nos presentará entonces los temas sustantivos de esta etapa del curso, promoviendo la participación de la niñez en el proceso constituyente. Nuevamente, muchas gracias Camilo y quedas con la palabra. Hola Cristian, muy bien, muy contento de encontrarnos nuevamente y también, bueno, emocionado de ya ir finalizando este curso, que espero que haya sido de gran utilidad para todas y todos los participantes. Excelente, estimado Camilo. En esta semana nos estamos preguntando ya a nivel mucho más práctico, mucho más de procedimiento, mucho más de comportamiento. No basta solo la actitud, sino hay que sumarla a un comportamiento coherente con ella, ¿no? Sobre la participación de la niñez y la adolescencia, claro, en el proceso constituyente. Así que te invito a que nos expongas en tu videoclase de qué se trata esta etapa del curso. Bien, hemos llegado a nuestra última videoclase. Vamos el día de hoy a hacer un esfuerzo por recoger y aplicar varios de los contenidos vistos durante el curso. Y como pueden ver, el día de hoy vamos a reflexionar justamente sobre la situación de la participación de la niñez en Chile, su importancia en el proceso constituyente, junto con conocer algunas experiencias y metodologías de participación con y para niños, niñas y adolescentes que pueden servir de referencia para implementar mecanismos locales de participación incidente. Como de alguna manera hemos ido conversando a lo largo de este curso, los niños, las niñas y los adolescentes a la fecha no han sido incorporados al proceso constituyente, lo cual tiene relación con que no son considerados en la institucionalidad actual de participación ciudadana. No obstante, como también nos ha mostrado el proceso en torno al estallido social, la niñez y la adolescencia presentan, por otro lado, un gran interés por participar e incidir en los destinos de nuestro país. Y es por eso que nos interesa justamente comenzar por revisar la situación de participación en Chile. Hace un par de semanas, si recuerdan, estuvimos justamente conversando y revisando el concepto de participación, pero nos interesa al día de hoy poder situar este concepto a la luz de nuestro contexto y en ese sentido queremos invitarlos a revisar algunos datos sobre la participación de la niñez en nuestro país. Como señala la cita en pantalla, el Comité de los Derechos del Niño señaló en el año 2007 que nuestro país debía avanzar en el desarrollo de espacios que promovieran la participación. Tradicionalmente, estos espacios podemos observarlos en dos instancias. Por un lado, los centros de alumnos, estudiantes y por otro lado, los consejos consultivos de niñas, niños y adolescentes que funcionan en el marco de el trabajo que realizan los municipios a través de las denominadas oficinas de protección de los derechos de la niñez, que dependen también del financiamiento que otorga el Servicio Nacional de Menores. Junto con esto, un dato interesante sobre la situación de participación en Chile lo ofrece la encuesta CACEN de los últimos años. Si bien, a la luz de esta encuesta, gran parte de los niños y los jóvenes no participa en organizaciones sociales de ningún tipo, sí nos parece interesante advertir que existe una tendencia al alza en la participación infantil en los últimos años. De acuerdo con la CACEN, los niños mayores de 12 años que participan en alguna organización social han aumentado sostenidamente desde el año 2009, alcanzando en el 2015 un 23,5%. Otro dato interesante sobre esta encuesta es que la participación se concentra principalmente en organizaciones de carácter religioso y deportivo. Avancemos entonces. En este escenario, ¿cuáles son entonces las principales barreras de carácter institucional y cultural que generan que la niñez y la juventud se vea dificultada de poder participar de forma más activa? Recordemos que uno de los aspectos que revisamos también durante el curso tiene que ver con la mirada social y cultural que tiende a ver a niños, niñas y jóvenes como objetos que deben recibir pasivamente protección y asistencia. Bien, para responder a esta pregunta las autoras que aparecen acá citadas señalan varias reflexiones en torno a las limitaciones de la participación efectiva de la niñez y la juventud en nuestro país. Señalan que la oferta pública de mecanismos institucionales regulares para la participación e influencia de niños en políticas públicas es incipiente y sectorial. Por otro lado, los mecanismos actuales no tienen limitaciones en tanto no son vinculantes, carecen de autonomía, representatividad y recursos insuficientes, a la vez que no forman parte del conjunto de lo que se conoce como el ciclo de las políticas públicas, es decir, que niñas, niños y jóvenes tengan algún nivel de incidencia en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de una política pública. Por ejemplo, para complementar estos puntos, uno pudiese revisar las normativas asociadas a la participación ciudadana, como la ley 20.500 y la ley 19.418 de juntas de vecinos, en donde podemos ver que justamente la niñez y la juventud no tiene un lugar, un reconocimiento para poder constituir organizaciones de carácter autónomo. Entonces, son importantes las limitaciones que tiene la niñez en este ámbito. Bien, en este escenario entonces cobra gran importancia que niños, niños y adolescentes participen en el debate constituyente. ¿Por qué y cómo debemos promover la participación de la niñez y la adolescencia en el proceso constituyente? Es una pregunta relevante que no podemos dejar de plantear en un contexto donde, como hemos visto, existen grandes limitaciones y una ausencia que es bastante evidente respecto de las posibilidades de participación de la niña. Efectivamente, los niños, las niñas y los adolescentes menores de 18 años no pueden sufragar, pero siguen siendo titulares de derecho. En ese sentido, una cuestión que es muy relevante de considerar es que los derechos políticos no se agotan en el derecho a sufragar. Pero no solo eso, también comienzan a ejercerse, como hemos visto, antes de la mayoría de edad. Es necesario entonces que podamos repensar las formas institucionales de participación de la niñez y adecuarlas a sus propias necesidades y formas de expresión. Desde ese punto de vista, el proceso constituyente es una oportunidad para repensar nuestras instituciones y mecanismos de participación de la ciudadanía en general, pero particularmente del mundo de los niños, niñas y jóvenes. Como hemos visto durante el curso, los niños y las niñas aprendan el ejercicio democrático desde temprana edad, no solamente permite que puedan ir conformándose en tanto ciudadanos, sino que se irán sintiendo cada vez más corresponsables del bienestar de su comunidad. En ese marco, y para hacer un esfuerzo por responder a la pregunta que hemos planteado recientemente, la experiencia comparada de otros procesos constituyentes y de procesos de participación democrática, nos ofrecen numerosas formas de participación, dentro de las cuales me gustaría destacar cinco elementos. Un primer elemento tiene que ver con la realización de campañas y procesos de información y formación orientadas a niños, niñas y adolescentes. Ha sido de alguna forma un poco lamentable que durante todo este tiempo todavía no veamos de forma amplia maneras de aproximar a el mundo de la niñez y la juventud a este proceso, en términos de poder desarrollar estrategias informativas que les permitan conocer cuáles son las etapas del proceso y por qué es relevante para nuestra sociedad. En segundo lugar, tenemos el desarrollo de las denominadas instancias deliberativas, como pueden ser los cabildos y asambleas, que como bien sabemos, a fines del año pasado, se fueron desarrollando de forma muy espontánea en distintos contextos locales. Y en ese marco, tanto niñas como niños, niñas y jóvenes también pudiesen participar de estas instancias y por lo cual sería muy interesante el poder promoverlas. Por ejemplo, tenemos el caso del Yo Opino, Es Mi Derecho, que fue una iniciativa que se desarrolló en los años 2015, 2016 y 2017, con el objetivo de que niños, niñas y adolescentes pudieran justamente deliberar en temas que eran de su interés y que afectaban sus vías cotidianas. Esta experiencia de deliberación permitió que los niños pudieran expresar sus puntos de vista, tomar conciencia de sus entornos, de las diferentes realidades y poder hacer un ejercicio de escucha y de respeto de la opinión de otros. Como dato, además, fue una experiencia que fue encabezada por el Consejo Nacional de la Infancia durante esos años, que logró una participación dentro de 400.000 a 800.000 niños, niñas y jóvenes en contexto escolar. También, un tercer elemento, son los mecanismos de participación en audiencias públicas con el órgano constitucional. Es decir, que se abran instancias que eventualmente pueden quedar establecidas por reglamento del órgano que va a estar encargado de la redacción de la Constitución para recibirnos las iniciativas, las propuestas, los puntos de vista de la ciudadanía y respecto del cual la niñez y la juventud también podría participar. En cuarto lugar, también existe la posibilidad de diseñar e implementar consultas y encuestas. Por ejemplo, hasta el año 2013 se desarrollaba en el contexto del Servicio Nacional de Menores una encuesta de opinión que se llamaba Mi Opinión Cuenta, y que justamente buscaba saber cuáles eran los derechos más importantes o menos reconocidos para niños, niñas y adolescentes. Otra experiencia similar la tenemos, por ejemplo, en el estudio Opinión de Niños, Niñas y Adolescentes de la Defensoría de la Niñez del año 2019. Entonces, han habido experiencias de consultas y encuestas que podemos mirar y aprender de ellas para poder elaborar mecanismos similares durante el proceso constituyente. Y finalmente, una cuestión que es esencial en estos procesos es el avanzar y el diseñar sistematizaciones en torno a las propuestas y opiniones. Y que en el caso de niñas, niños y adolescentes puede ser muy interesante enmarcarlas desde el enfoque de derechos. Pasemos a otro punto. Una de las vías para fortalecer la participación de la niñez es a través de mecanismos concretos que permitan su ejercicio. Una figura que se ha adoptado en nuestro país y otras latitudes son las denominadas experiencias de parlamentos o consejos de niñas, niños y adolescentes. Estas instancias, como bien describe la cita, pretenden ser iniciativas de participación ciudadana descentralizadas que intentan abrir nuevas vías y procesos de incorporación de la niñez y la adolescencia en la vida democrática. Una de las primeras iniciativas de participación infantil vinculadas a consejos de niñas y niñas fue impulsada justamente por el pedagogo italiano Francesco Tonucci en torno a una iniciativa que fue conocida como la ciudad de los niños. En el marco de las buenas prácticas de estos espacios, de estas instancias, más bien de parlamentos y consejos, estos debían ser espacios donde la niñez pudiese reflexionar, discutir y generar propuestas para mejorar sus condiciones de vida y las de la comunidad. Estos consejos pueden permitir que los niños y las niñas ejercen su ciudadanía y por ende su derecho a participar en temas que les incumben, entregando también la posibilidad de que puedan ver sus propias ideas materializadas. Existen estas instancias, los parlamentos y consejos en diferentes países del mundo y generalmente consisten en un espacio donde se reúnen personas menores de 18 años, representantes de la niñez y la adolescencia, en un territorio determinado, el país, una región, una ciudad, en torno a un municipio. Lo importante es que deben tener un funcionamiento permanente y disponer de mecanismos que permitan contribuir con las autoridades en la elaboración de políticas públicas. En ese marco y en el contexto de América Latina, diferentes países han establecido desde los años 90 mecanismos legales, espacios permanentes de participación dentro del aparato administrativo estatal y por lo tanto se han configurado como instancias que van más allá de programas o proyectos específicos. La participación infantil en ese sentido, en estas experiencias, está consagrada por medio de leyes o decretos que garantizan que se incorpore la opinión de niños, niñas en los asuntos que les incumben. Veamos entonces algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, existen varios niveles de participación consagradas en la ley del Código del Niño, Niña y Adolescente del año 2004 y se ha establecido un Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. Este es un consejo de carácter plurinacional y es un órgano asesor, eladora planes y propuestas para ser incluidas en la elaboración de políticas públicas. También tenemos el caso de Ecuador, del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes que fue fundado en el 2007, el cual tiene además rango constitucional. Una de las acciones importantes de este consejo fue, en el marco del proceso constituyente ecuatoriano, una campaña que se denominó Mi Futuro y Mi Presente en la Constitución que involucró campañas de información y de espacios deliberativos que recogieron las opiniones de miles de niñas, niños y adolescentes. También tenemos en Colombia el trabajo que ha desarrollado el Consejo Consultivo del municipio de la ciudad de Cali o de Bogotá que de alguna forma ha sido un espacio que ha posibilitado el establecimiento de mesas de trabajo con el propósito de nutrir la política pública pero a la vez de generar en las niñas, los niños y los jóvenes que participan de estas instancias formación en ámbitos como la ciudadanía y la democracia. Y finalmente, en Perú también existe un Consejo Consultivo que se ha inspirado en la experiencia ecuatoriana, tiene carácter nacional y su finalidad ha sido la de participar en la formulación de políticas públicas en materia de niñez y adolescencia donde se ha posibilitado que este grupo de niños y jóvenes haya podido emitir opiniones, observaciones y elevar propuestas para políticas públicas enfocadas en la niñez y la juventud. Es entonces, a la luz de estas experiencias que podríamos plantearnos una pregunta y que yo las invito a dejar instaladas. Y es justamente mirando nuestra propia institucionalidad de participación como lo son los consejos consultivos de niñas, niños y adolescentes municipales uno podría preguntarse qué rol podrían cumplir estos consejos en el marco, o durante más bien, el proceso constituyente. Bien, para ir finalizando me gustaría entonces compartir con ustedes una experiencia concreta, específica de deliberación con y para niños, niñas y adolescentes que fue recientemente diseñada por el Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en Infancia en conjunto con el Programa de Aprendizaje y Ciudadanía de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales en el contexto del estallido social. Esta propuesta se trató principalmente de una metodología de cabildos y asamblea para niños desde los cuatro años. En ningún caso esta propuesta busca ser una una propuesta concluyente, cerrada, pero sí a través de ella me interesa poder aportar algunas ideas, herramientas y actividades concretas para generar una instancia de expresión y diálogo sobre la situación del país y propuestas de futuro. Como señala la cita que pueden ver, que justamente corresponden a participantes de estos cabildos y asamblea, estas instancias son importantes y se valoran por las niñas, por los niños y por los jóvenes, ya que brindan la posibilidad de que ellas y ellos tengan una experiencia donde puedan no solamente expresar sus opiniones sobre ciertos temas, sino que también puedan compartir y dialogar sobre asuntos que ellas y ellos consideran relevantes. Entonces también se trata de espacios que de alguna forma establecen un marco relacional con otro, cuestión importante para la convivencia democrática. Como podrán ver, la definición que nosotros proponemos en torno a las experiencias de cabildos y asamblea es justamente el que sea un espacio de encuentro, un espacio relacional en donde las niñas, los niños y los adolescentes puedan plantear sus puntos de vista y opiniones sobre determinados problemas que ellos consideran importantes. El detalle de la propuesta metodológica la van a poder encontrar en la bibliografía del curso, van a encontrar un link directo a poder conocer de manera más específica y detallada esta propuesta, pero me interesa detenerme de todas maneras en algunos elementos generales para orientar la implementación de estas instancias. Dentro de los puntos que son importantes de considerar para poder implementar instancias deliberativas con niñas, niños y adolescentes, tenemos en primer lugar la importancia que tiene establecer una buena convocatoria y en ese sentido es muy relevante identificar los espacios en donde los niños y los jóvenes están vinculados, por ejemplo, los espacios educativos o ciertas organizaciones locales en donde haya una participación instalada. En segundo lugar, estas instancias requieren también de una preparación de los espacios. Es importante que el entorno en donde se puedan desarrollar estas instancias sean espacios acogedores pensando que probablemente las niñas, los niños y los jóvenes van a necesitar jugar, van a hacer uso de distintos materiales como papelógrafos, lápices y otros elementos que les van a permitir a través de su creatividad expresar sus sentires y puntos de vista y por lo tanto el espacio tiene que justamente permitir el despliegue de las experiencias de las niñas, los niños y los jóvenes. En tercer lugar, el día en que uno realice esto debe incorporar un momento de acogida y de registro. Es importante junto con el poder de disponer de los espacios generar un momento de apertura en donde todos y todas se sientan convocados y comprendan cuál es el sentido de la actividad y tener un registro de los participantes porque eso también permite caracterizar quiénes son los que han participado. Y en esa misma línea estas instancias que van a ser un uso de la información que los niños produzcan en estos espacios también va a requerir de consentimiento y asentimiento para que cumplamos con los criterios éticos del uso de información que se produzca a la luz de estos espacios deliberativos. un quinto elemento muy importante es tener facilitadores preparados para escuchar y acompañar los procesos deliberativos que se desarrollen en los grupos de trabajo. Es importante que el rol del adulto en este caso o de otro joven sea justamente el de facilitar el de promover el de apoyar el que se genere el diálogo y la conversación y la expresión de los participantes y en ese mismo marco es importante que también uno de los facilitadores pueda ejercer la tarea de ir registrando lo que las niñas los niños y los jóvenes puedan ir señalando en ese espacio. Otro elemento que es muy relevante es pensar en actividades por tramos etarios es distinto una actividad para adolescentes entre 15 y 17 años que lo que uno puede pensar para niños entre 4 y 6 por ejemplo entonces es muy relevante distribuir las edades porque eso también facilita el trabajo con los grupos también es necesario considerar que estas instancias cuenten con un momento de plenario o puesta en común de las principales conclusiones que se hayan podido desarrollar en los grupos y finalmente la relevancia de poder hacer un registro y una posterior sistematización de las principales conclusiones y propuestas que hayan emanado del trabajo grupal. Como les comentaba las propuestas metodológicas van a poder encontrarlas en detalle en la guía y la idea es que ustedes puedan adaptarlas a sus contextos locales dentro de las metodologías que nosotros proponemos por ejemplo está la acción de escribir en conjunto una carta a una autoridad local o por ejemplo construir un árbol de sueño lo importante es que la actividad que uno desarrolle tenga siempre a la base una pregunta orientadora por ejemplo siempre puede ayudarnos partir con una pregunta en torno a cómo se han sentido durante este periodo de tiempo considerando además que hemos estado en una situación de pandemia y a partir de esa pregunta avanzarnos a otras que tengan que ver con invitarnos a reflexionar sobre el proceso que vive el país si les gustaría proponerle algo a sus autoridades locales o a nivel nacional cuáles son los problemas que observan en sus entornos cotidianos o a nivel país qué soluciones proponen y qué papel pueden cumplir ellos en esas soluciones o también qué derechos deberían ser garantizados en una constitución si se fijan estas y otras preguntas son formas de dar la posibilidad de dialogar sobre el nuevo pacto social que serán claves a la hora de desarrollar esta actividad en el marco de imaginaros y soñar lo que puede estar contenido en una nueva carta fundamental como lo es la constitución entonces para recapitular y de alguna forma también voy aprovechando ya de ir despidiéndome ya que ya estamos llegando al final de nuestro curso sobre niñez y adolescencia en una nueva constitución y en donde como han podido ver el día de hoy hemos tomado distintos conceptos que han sido fundamentales y han formado parte del desarrollo de este curso pero en torno a lo que hemos conversado hoy me gustaría señalar tres conclusiones lo primero es que pudimos hacer un análisis ya de la situación de la participación de la niñez en Chile y la relevancia a la luz de que existen todavía brechas importantes en la participación la relevancia de incluir mecanismos que garanticen la participación efectiva de la niñez y la juventud en el proceso constituyente en segundo lugar pudimos revisar algunas experiencias internacionales de participación democrática e institucional y como vimos por ejemplo en el caso de Ecuador que importante es cuando las instancias que están formalizadas e institucionalizadas pueden facilitar precisamente el desarrollo de campañas y la incidencia en determinadas políticas públicas de carácter local o nacional e incluso en el proceso constituyente y finalmente revisamos también y conocimos los elementos centrales de una propuesta metodológica para realizar cabildos y asambleas con niños niñas y adolescentes la cual constituye un elemento sustantivo en un proceso que requiere de espacios y de mecanismos de deliberación que permitan que la niñez y la juventud no solamente pueda expresar sus opiniones y puntos de vista respecto del país que quieren construir y que además van a en el cual después en su vida adulta van a ser digamos participantes en esos marcos sino que también como estos espacios deliberativos son formas de ir construyendo desde temprana edad formas de convivencia democrática dado que permiten fomentar la escucha la participación y el respeto y la tolerancia de las opiniones y puntos de vista de otros bien hemos llegado al fin de esta clase y también de este curso esperamos que los distintos contenidos y propuestas conceptuales experiencias y metodologías que hemos podido revisar a lo largo de esta semana puedan ser útiles en sus distintos contextos para poder avanzar en favorecer y promover la participación efectiva desde un enfoque de derechos de la niñez y la juventud en nuestro país muchas gracias muchísimas gracias Camilo como siempre excelente presentación muy clarificadora para nuestros y nuestros participantes sin embargo te quiero pedir si es posible que hagamos una reflexión final de síntesis de elementos que a ti te parezcan relevantes a partir de lo que acabas de exponer como una suerte de envío de entusiasmo de motivación para continuar esta reflexión cada uno y cada una en sus respectivos espacios ¿te parece? muchas gracias Cristian y también a todo el equipo de la Universidad Abierta Recoleta por acompañarnos en este proceso estamos muy contentos la participación incidente como señalaba es una tarea pendiente en nuestro país y el proceso de una nueva de la elaboración de una nueva constitución puede ser una oportunidad para justamente desarrollar de forma innovadora mecanismos que permitan el ejercicio efectivo de los derechos de la niña así que muchas gracias por la posibilidad de desarrollar este curso y nuevamente agradecer todo el trabajo que han desarrollado junto a nosotros gracias estimado Camilo muy pertinente sin duda esa reflexión que nos permite ya ir poniendo punto final a los componentes al menos en lo que respecta a contenido video clases desarrollo de temas propiamente tales en el curso les invito a las y los participantes a que la consideren la tomen en cuenta la confronten con su propia mirada del problema y de los temas que hemos ido abordando un agrado como siempre Camilo te deseamos lo mejor y te agradecemos todo lo que has hecho para que este curso resulte académicamente impecable que estés muy bien chau chau y ustedes estimadas y estimados participantes como siempre realizar las actividades que les proponemos en esta etapa y prepararse para la última la última etapa la semana 6 del curso donde vamos a desarrollar solo actividades que tienen relación con el proyecto final del curso que para nosotros es el aspecto más importante porque para ahí ustedes vuelcan en definitiva su mirada su proyección del saber que hemos ido construyendo pero como este saber se hace concreto se hace cambio de práctica se hace transformación en la vida personal y social de cada uno como ya les hemos dicho tantas veces en la Universidad Abierta de Recoleta el saber por el saber no nos parece solo con mucho sentido creemos más bien en el conocimiento que transforma y en ese sentido el proyecto por lo tanto cobra particular relevancia en el desarrollo de nuestros cursos digitales quedan invitados entonces a esta semana a la etapa final y siempre les agradezco la atención y el entusiasmo que han puesto en cada una de estas etapas del curso un abrazo y mucho éxito y mucho éxito y mucho éxito y mucho éxito y mucho éxito